Tenemos por aquí a Pepe Galve, que actualmente es el presidente de la Sociedad Fotográfica Cordobesa, a foco. Yo lo conocí a finales del año 84, cuando me desplacé a Córdoba para ver la segunda edición del concurso Mezquita, que hoy día se ha convertido en uno de los más prestigiosos de este país. Y desde entonces, cada año, en el Puente de la Inmaculada, que se celebraba, nos desplazábamos allí muchos fotógrafos de diferentes puntos de nuestra geografía. La verdad que fue una época inolvidable. Luego vino las Bienales de Fotografía de Córdoba, donde han pasado grandes fotógrafos internacionales. Y de todo ello, Pepe ha sido su organizador y junto a un equipo que con el tiempo ha ido cambiando, menos él, que todavía figura al pie del cañón y aquí está hoy organizando la próxima Bienal de Córdoba, que es ella misma. En todo este tiempo se ha hecho de una extensa fototeca de muchos de los autores que por allí pasamos. Y creo que pocos en este país pueden decir que tienen una fototeca de esta variedad y esta cantidad de fotos. Son más de mil, ¿no, Pepe? No sé cuántas exactamente. Son mil quinientas, sí. Mil quinientas fotos. Entonces, hoy pues se ha traído aquí una selección de unas ochenta aproximadamente, de fotógrafos andaluces, nacionales e internacionales. Y ahora pues esta tarde nos la va a comentar, alguna de las anécdotas que tiene con algunos de los autores. Así que yo ya le voy a ceder la palabra, ¿no? Para no quitarle más tiempo porque tiene ahí bastante materia, ¿no? Os ruego a todos que, por favor, pues apaguéis vuestros micrófonos, vuestras cámaras y luego ya al final pues tendréis tiempo ya a encenderla para poder hacer preguntas, ¿no? Entonces yo ahora voy a compartir en pantalla para que se vean las imágenes de Pepe, que es lo que me interesa. Y nada, Pepe, todo tuyo. Bueno, empezamos, primero contaros que esta colección fotográfica se inicia en el año, desde el mismo año ochenta y uno, en que se crea Foco y empezamos ya a preparar la organización del primer premio Mequita, que fue en 1983, y la primera bien al dos años después, en el ochenta y cinco, ¿no? A partir del Mequita empiezan a venir aquí fotógrafos a Córdoba y algunos ya nos conocíamos de antes, pero a partir, como digo, del Mequita y sobre todo de la Bienal empiezo a tener un contacto muy habitual con fotógrafos andaluces, con fotógrafos españoles, fotógrafos extranjeros, ¿no? Iréis viendo algunas de las fotografías que fueron entrando en mi colección, unas fueron por compra, otras por intercambio, otras eran regalos de los autores, porque hay que tener en cuenta también que en la época de la Bienal empieza también la Posada del Potro, se hizo muy famosa esta sala, y ahí venían fotógrafos españoles y extranjeros constantemente, estuvieron viniendo desde el año ochenta y cinco hasta el dos mil seis. Y el ayuntamiento me encargaba a mí que atendiera a ese fotógrafo o esa fotógrafa que venía a Córdoba y que pasaba prácticamente el fin de semana aquí. Bueno, yo tenía que atender con el permiso entonces de mi mujer, ¿no? Que si no hubiera sido por eso no hubiera conocido a tanta gente, de verdad, no hubiera podido estar tanto tiempo con los fotógrafos, ¿no? El caso es que pasábamos todo el fin de semana juntos y ya os podéis imaginar, ¿no? Que es un poquito de rabo de toro, un poquito de salmorejo, un poquito de vino de morir y tal, y al final una buena amistad ya para toda la vida y muy cariñosos los fotógrafos, fotógrafas que venían, que generalmente posequeaban una fotografía al ayuntamiento y luego también me regalaban una foto y yo a veces les regalaba yo otra mía, cambiábamos y tal, ¿no? Y ocurrió una cosa, con el paso de estas décadas, ahora que vamos a hacer la sala vincosa, si alguno no conoce esta sala, la más importante, la mayor que hay en Córdoba y la que reúne realmente las condiciones museísticas que exige, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o la Caixa cuando mandan alguna exposición, temperatura, control de humedad, guardajurados, control en la puerta, en fin. Los fotógrafos que fueron viniendo, digo, a la Posada del Potro, dejaban una fotografía para el ayuntamiento. A mí me daban otra. Y ahora, con motivo de esta exposición, que vamos a hacerla, la mitad entre el archivo y la mitad entre la colección mía, nos hemos dado cuenta que las que yo tengo son mejores que las que tiene el archivo municipal. Y eso tiene una explicación muy sencilla, ¿no? El fotógrafo donaba una foto al ayuntamiento y donaba, como podéis imaginar, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, si el ayuntamiento, no sé, de Fuegirola, donde yo paso los granos, ¿no?, me pide una foto, pues yo no le doy la foto mejor de la exposición ni la que a mí más me gusta, ¿no? Pero cuando el fotógrafo a mí me dice, coge la foto que tú quieras, pues yo cojo la mejor, la que a él, al fotógrafo más le gusta y la que pienso que para él la mejor, ¿no? Por eso, de ahí la razón un poco de que la selección mía en la exposición esta, que se va a llamar Diálogo, 40 años de fotografía en Córdoba, en la que se establece un diálogo entre fotógrafos de Córdoba, la mayoría de a foco, fotógrafos andaluces, españoles, extranjeros. Pues de ahí que un poco la mayor parte de esa exposición de diálogo haya salido del archivo. Aquí vamos a ver, ya os iré advirtiendo cuando salga alguna de las fotos que están seleccionadas también para esta exposición de la Bienal, es la que inaugura la Bienal, es la sala más importante de la Bienal, y empieza el día 26 de marzo, ¿no? Bueno, ojalá abran ya fronteras y pueda venir todo el mundo a ver la exposición porque se ha hecho con muchísimo cariño y vamos a ver fotografías muy importantes en la historia de la fotografía, ¿no? Que están ahí. Empezamos, yo ordené esto un poquito por los fotógrafos andaluces, fotógrafos españoles, fotógrafos extranjeros. Si aquí hay 80 fotos, pues ya podéis pensar la cantidad de gente que falta aquí, ¿no? Un montón de fotógrafos que no los podemos ver todos, como es lógico. Yo he cogido algunos y vamos a empezar por Alfonso Alcalde, que Alfonso, que ahora vive en Málaga, ganó muchísimos premios, hizo muchas exposiciones y en una época fue aquí en Córdoba cuando empieza el Photoshop, yo creo que por el año 2002, entre 2002 y 2004, estoy muy seguro. Él rápidamente trabaja con Photoshop y llega a ser el mejor en Córdoba en los tratamientos digitales de la imagen, ¿no? Aquí veis, es un restaurante en Nueva York, en una de las torres estas que derribaron y él lo mezcla, lo une con un paisaje de Jaén, ¿no? Él es de Jaén y hacía este tipo de cosas. Incluso luego viraba parcialmente, hay otra copia de esta serie en la que las montañas que están al fondo están miradas al selenio. Y por lo tanto hay como un doble juego de lo actual y de lo antiguo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Otro andaluz importante, este lo conoce bien Juan Miguel, Alfonso Jiménez, de Porcuna, que igual ha tenido muchos premios, muchos reconocimientos. Yo creo que es un gran especialista en la bruma, en la niebla, en los paisajes rurales. Y esta es una de las fotos suyas famosas, ¿no? Esta, por ejemplo, sí está en la exposición esta de la Bienal de Marzo. Alfonso Alcalde también está, pero no con la foto que habéis visto de otra, ¿no? Vamos a seguir. Bien, esta es una fotografía de lo que ahora podemos hablar como fotografía street, fotografía de calle, pero es muy antigua. Una foto de los años 80 de Antonio Jesús González, fotógrafo del diario Córdoba. Y aquí, en Córdoba y provincia, es el fotógrafo que le han publicado más libros. Quizás él tiene unas ventajas sobre los demás porque, como está todo el día haciendo fotografía de los políticos para el periódico, pues, claro, llega a entablar una relación casi familiar con ellos. Y cuando uno de esos políticos es el presidente de la Diputación, o el alcalde de Córdoba, o es alguien importante de la Junta, Antonio, si quiere publicar un libro, desde luego tiene muchas más posibilidades que las tengo yo, ¿no? Entonces, bueno, él hizo uno de los libros, se llama Corredera, y es la plaza de la Corredera de Córdoba. Es decir, los que hay que estar por aquí. Es una plaza, bueno, donde en el siglo XVIII se hacían corridas de toros ahí al aire libre, ¿no? Y esta es una señora de uno de los bares más antiguos de ahí de la plaza de la Corredera, que con unos soportales. Y él trabajó durante dos años prácticamente para luego hacer un libro de unas 100 fotografías, ¿no? Vamos a seguir. Bien, este otro fotógrafo muy nuevo. Esta foto también va a la exposición de la Bienal, llamado Carlos Torres, y ha ganado dos veces, no sé si seguida o casi seguida, ¿no? El libre expresión de Puerto Real. Fotógrafo que lleva muy poco tiempo, llevará unos seis o siete años, está trabajando muchísimo. Esto creo que era un retrato que hizo en Senegal. Y esta foto también va a la exposición de... Entre la gente nueva que está surgiendo en Córdoba, donde la generación mía, pues somos todos viajecitos, ya hemos pasado hasta de moda. Luego nos sigue otra generación intermedia, y luego viene esta tercera ola en la que está este fotógrafo, ¿no? Gente joven, muy joven, que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, este es un fotógrafo malagueño de vuestra tierra, ¿no? ¿Lo conocéis? ¿Sabéis quién es? Eduardo Grun. ¿Os suena, Eduardo? Eduardo... Eduardo era más dedicado a la fotografía profesional, entonces a esta gente le sonará menos. Claro. Eduardo, en una época en la que quizás un poco influencia por Juan Pérez de la Torre con su fotomontaje, se dedica también a hacer algo de este tipo de fotomontaje, ¿no? Y bueno, esto es de los años 80. Sigue, sigue. Esta es otra de las fotos que van a la exposición de la Bienal. Es una exposición, como decía antes, en la que hay fotógrafos de Córdoba, españoles y extranjeros, pero que además la sala vinculosa, que es muy grande, tiene más de 200 metros lineales, se ha dividido como en tres espacios. Uno, la hemos llamado precursores, que son los fotógrafos anteriores, o sea, anteriores al año 81. Vamos a fotos del 45 al 81. Luego la época de Afoco, años 80, 90, 2000. Y luego una tercera, esa parte, le han puesto un título muy peliculero, ¿no? La Tierra Media, ¿no? Como el Señor de los Anillos. Y luego la parte más moderna, la parte más contemporánea, con fotografía en divón, en formato muy grande, pues a esas se le han puesto el nombre de los límites de la realidad. Y son tres épocas muy diferentes. Bueno, la primera, en la que se hacían las fotos muy pequeñitas, 10, 15, 18, 24. Pocas, pocas, pocas llegaban a un 30 por 40. Se ponían con una calculina normal, tal, y iban con chinchetas puestas en la pared y tal. Los fotógrafos de aquella época nos hacían exposiciones prácticamente, al menos en Córdoba, con marcos y con catálogos de sonada, ¿no? Luego ya la parte de los 80 al 2000 sigue. Ahí ya se está utilizando los marcos metálicos, negros, ¿no?, de aluminio y tal, y las fotos ya van a enmarcar, van con papastú y tal, y van con cartelas indicando cada imagen. Y de ahí ya de esos materiales, con los papeles varitados de época, ¿no?, el record rápido, el infogal y todo aquello que hacíamos en nuestro laboratorio. Ahí pasamos ya, digamos, entre comillas, la modernidad de la fotografía, donde la fotografía se quiere equiparar un poco a la pintura en la galería de arte, y quizá influenciado por la galería, los fotógrafos empiezan a hacer fotografías muy grandes, ¿no?, formatos de un metro, de un metro y medio, y ya eso lógicamente se hace con materiales como el divón, ¿no?, el aluminio, impresiones directas sobre divón. Este es uno de los fotógrafos, como digo, más jóvenes de Córdoba, y nos da paso a otra foto que estará en la Bienal, que fue premio en el 2008 de Ortega y Gasset, que para mí es el premio más importante que hay en fotoperiodismo en España. que se hace en recuerdo de Guineche, un fotógrafo que creó los profesionales del fotoperiodismo y sobre todo de los reporteros de guerra, ¿no? Esta es una fotografía de Gervasio Sánchez con la que a él le dan este premio y que, bueno, es del libro suyo en la que trataba las minas personales contra las personas que estaban en el campo y tal, ¿no?, en guerras como la de Vietnam y tal, ¿no? Y veis esta chica en la fotografía para el libro Vidas Minadas y de años después la vuelve a fotografiar, ya era madre y fijaros que tiene las prótesis de las piernas que le voló una mina, ¿no? Pero se sorprendió porque esta y muchas más chicas y chicos que él conoció, niños, todos habían rehecho sus vidas, se habían casado, habían tenido hijos y tal, o sea que se demuestra una vez más que el ser humano resiste cualquier cosa, ¿no? Vamos a seguir. Otro fotógrafo de Málaga, en concreto de mi hija, Jesús Jaime Mota, ¿no? Con Jesús tuve una relación muy particular, ¿no? Él tenía en Centro África una escuela que estaba protegiendo, que había creado allí, en un poblado, y todos los veranos se pasaba un par de meses allí, dejaba la cafetería que tenía mi hija, a su hermano, y se iba allí a África a potenciar ese colegio que tenía allí, ¿no? Y parte de todo lo que llevaba, llevaba materiales de todas las clases, no para la escuela, pero también llevaba camas, llevaba balones de fútbol, llevaba muchas cosas, ¿no? para la gente de allí. Pues él hacía como, bueno, una venta de fotografías para recoger dinero y poder llevar más cosas allí a su escuela, ¿no? Yo le compraba todos los veranos algunas fotos, nos reuníamos en la plaza de Fingirola y tomábamos, le gustaba mucho el café inlandés. Allí nos veíamos tres o cuatro días a lo largo del mes que solía estar yo por allí en los años 80 y 90 y siempre le compraba fotos. Esta es una de las fotos que podré tener unas 30 o 40 fotos de Juan Miguel y bueno, ya todos sabéis que murió muy joven y es una lástima. Son fotos que hoy su hijo que sigue con una galería que puso Jesús en mi hija sigue vendiendo fotos curiosamente del padre, ¿no? Así que un recuerdo para este fotógrafo le decían el Papa Blanco en África porque iba con una barba y el pelo blanco, no prácticamente. Vamos a seguir. Otra de las fotos que también va a la exposición es otra de esa tercera ola que hablaba antes de esa generación de chicos jóvenes de Córdoba Joaquín Julián. Otro fotógrafo muy importante. Juan Miguel lo conocerá el sitio perfectamente porque es el Maletón de La Habana. Seguimos. Uno de los grandes de la fotografía, ¿no? este es Jorge Rueda. Tengo dos o tres fotos de Jorge Rueda pero Jorge Rueda es curiosa esta foto porque le conocemos muy pocas fotos en blanco y negro, ¿no? Esta es una foto de los años 70. Él hizo algunos montajes en aquella época y tal muy críticos, ¿no? Y esta es una de aquellas fotografías. Como sabéis, también Jorge Rueda falleció hace unos años y mandó a su hermano quemar todo el archivo fotográfico. Yo tengo duda de que el hermano lo cumpliera a rajatabla y espero, confío, que se hayan salvado algunas fotografías de él. Seguimos. Otro fotógrafo malagueño. Os veis, hay bastantes fotógrafos de Málaga en mi colección porque he tenido mucha relación con las agrupaciones de Málaga y con muchos fotógrafos de Málaga, ¿no? Este es Pepe Arias de Mijas que también en los años 90 hacía este tipo de cosas donde dejaba una imagen en el centro y luego con brocha iba revelando parcialmente alrededor del modelo y con otra brocha iba dándole un viraje parte de ese blanco y negro va a ir los brochazos, ¿no? Hay que ir de derecho una cosa muy pictórica y que en aquella época pues también le dio bastante fama a Pepe y muchos premios. Para mí es uno de los cuatro o cinco fotógrafos españoles más exquisitos en el tratamiento de la imagen, la limpieza, el aplanamiento absoluto de la copia en una época en que muy pocos tenían las aplanadoras térmicas y él tenía una, ¿no? Y incluso fijaros que él me pedía una agua destilada que hacían aquí en Córdoba para lavar las fotos con agua destilada, ¿no? Era, yo creo que era excesivo, ¿no? Pero, en fin, era un fotógrafo como digo de los más culcos, más limpios que he visto yo nunca. Vamos a seguir. José Carlos Nieves otro fotógrafo joven pero de esa generación intermedia entre la mía y la daora que gana el concurso Libre Expresión a la primera que se presenta creando una fotografía neoexpresionista y gestual en la que, bueno, revela parcialmente con una muñequilla y luego colorea y tal, ¿no? Él se fue a Madrid porque quería vivir de su arte y ahora creo que está en Murcia o por ahí, ¿no? Y está viviendo, está viviendo porque aparte de estas cosas que vende bastante bien, pues, está dando clases, está haciendo trabajos de publicidad, en fin, es un fotógrafo muy interesante, José Carlos Nieves. Seguimos. Esta foto yo creo que la habréis visto todos. Es de Julián Ochoa y la compré en una subasta porque Julián participó en una subasta en la que para ayudar a una familia que había tenido una niña al nacer de falta de oxígeno y se quedó prácticamente inválida. Tenían que dar a esta niña unos tratamientos en una piscina para ir consiguiendo que tuvieran un poco de movimiento en las manos y tal. Entonces, una tía de esa niña sociada a FOCO nos pidió a ver si podíamos recaudar algún dinero para las sesiones estas de los fisioterapeutas en las piscinas y tal, ¿no? Y llamamos a muchos amigos y nos mandaron nos mandaron fotografías. Se vendieron todas y de aquellos fotógrafos más, digamos, más conocidos, más acreditados y tal, se dejaron aparte, se hizo una subasta y en esa subasta yo adquirí esta foto que también va a estar en la exposición de la Bienal. Bueno, esto es una de las fotografías que también va a la Bienal pero en esta tercera sala de los más contemporáneos, los más modernos, va a una pieza de 90x90 en divón, en aluminio y veis una cosa de tipo conceptual, ¿no? Se llama Las dos ramitas, es de Pepe Lara, fotógrafo de aquí de Córdoba que ha sido, bueno, es el segundo que tiene el título de artista fía, la verdad que la gente de Córdoba no se ha presentado demasiado a los concursos internacionales, y Pepe tiene ese título ya, y para mí es quizás el fotógrafo en Córdoba más creativo que hay, antes de hacer una foto la tiene en la cabeza, la piensa, la estructura, trabaja con fotomontaje, prácticamente no sabe nada de Photoshop, o lo hace en Photoshop como dice por la cuenta de la vieja pero las capas no las conoce, y fijaros qué tipo de imagen, también ganó, no sé si dos o tres veces libre expresión de Puerto Real hace muy pocos años, y casi siempre está entre los finalistas y premiados del premio Mezquita de Córdoba que como ha dicho Juan Miguel es uno de los más importantes también de donde vienen fotógrafos de más prestigio, con fotografías más importantes, seguimos, bueno, esta para mí tiene un recuerdo muy especial, muy especial, porque Juan Miguel esta foto es José Luis Medina, José Luis Medina fue el creador de Afoco, entre comillas, porque aquí la fotografía prácticamente no existía, y estábamos un grupo de amigos, de aficionados, y José Luis en el único concurso que se hacía en Córdoba que lo hacía un club social, llamado Club Figueroa, en una barriada de Córdoba, lo hacía en su concurso anual, y venía don Ignacio Barceló, que era el director de la revista fotográfica, la más antigua de España entonces, y dos fotógrafos pues mayores, de mucho crédito, mucho prestigio en Córdoba, y en ese concurso los fotógrafos de Afoco presentaban cosas, digamos, muy tópicas y este José Luis en una crítica en la revista Arte Fotográfico hizo una crítica muy dura sobre la fotografía en Córdoba, prácticamente estábamos en la era prehistórica, que no sabíamos nada, que tal y tal, y aquello nos lo tomamos no a mal, sino a bien, una crítica constructiva, y a partir de ahí surgió inmediatamente todo lo que pasó en Córdoba y en Afoco y en las expulsiones, en la bienvenida, en la mezquita, todo, ¿no? Porque aquello nos picó, nos picó mucho en la moral y dijimos, hay que aprender, hay que poner saldillas, ¿no? Y esta fotografía era de la época en que se empezaron a pintar detalles de alguna foto, ¿no? Los años 70, 60 y tanto, 70, ¿no? Y es una copia original, como sabéis, esto es una foto en blanco y negro, pero la pintura está hecha a mano con pincel y con un producto que se llama anilinas, eran unos papeles secos donde se cortaba un trocito, se depositaba un poquito de agua en un vaso, le daba, despintaba, daba ese color, ¿eh? Porque un papel rojo quedaba el rojo, el amarillo, el amarillo, tal, y luego con el pincelito tú ibas coloreando y haciendo cosas, ¿no? Quedaban cosas muy históricas y las fotos muy antiguas, ¿no? Y para mí es una de las primeras que en Andalucía aparecen así con pinturas parciales de la época moderna, ¿eh? Porque de la fotografía antigua del siglo XIX hay muchas cosas de este tipo. Vamos a seguir. Bueno, la famosa, famosísima foto que se llama el Napias. es de José María Mellado, cuando José María Mellado todavía no era José María Mellado y que se celebra aquí en Córdoba un mezquita, me parece que fue creo que en el 2001 en la que después de no sé cuántos mezquitas, pues, entre el ayuntamiento de los dafocos se nos ocurre hacer un mezquita especial, no sé si era ya porque el mezquita ya llevaba 10 o 15 o 20, no me acuerdo cuánto era. Y entonces solicitamos que los autores presenten al mezquita solo fotos con un primer premio o premio de honor. La foto ya tenía que estar premiada. Era como si hiciéramos un Oscar de las películas que ya tienen un Oscar, ¿no? Y él se presentó con esta fotografía y ganó por encima de Rivas Pro y de Chirivella y yo qué sé, de un montón de gente, ¿no? Y bueno, está el premio especial Napia y ganó no sé cuánto, o sea, un montón de dinero, ¿no? Esto está en el archivo municipal y desde el archivo va a la exposición esta también de Vincusa, ¿no? Bueno, esta es una fotografía también la conoceréis de Torres Sabanera que yo este peñón lo he visto tantísimas veces, ¿no? Que un día le dije a él que vino a una exposición y tal y hombre, pues me gustaría tenerlo porque lo he visto ya tantas veces por tanta gente y esta foto no la tengo en la colección y la cambiamos una por otra, yo creo que la habréis visto vosotros casi la mayoría de los fotógrafos de Málaga tienen esta foto que la he visto muchísimas ocasiones, vamos a seguir. Bueno, esta es una foto muy original de Juan Jesús Huelva Esteban de Algecidas ahora no sé si está en Caen o en Almería, no sé dónde se ha ido a trabajar, era otro de esa generación intermedia que en los años 90 empieza a destacar a destacar a destacar y él hace fotografías como veis un poco parecidas a las de José Carlos Nieves que hemos visto antes con tantos colorines y tantas cosas y tal mucha manipulación en la foto entonces veis que tiene como líquidos que le han caído en la foto y han perjudicado la parte de la emulsión luego tiene unas rayas pintadas tiene unos baños de colores muy raros y se han manipulado muchísimo las fotos el título creo que era el chico del ajedrez y bueno hizo aquí una exposición y me me regaló siete o ocho fotografías de ese tipo bien esta esta fotografía para mí pues tiene algo muy 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 especial porque uno de los principales compañeros míos tanto en el trabajo profesional como en la fotografía a nivel amateur era Juan Manuel de Toro y Juan Manuel de Toro murió el año pasado en abril no fue de la COVID una cosa de un tumor en la cabeza y se nos fue en dos meses y yo me pasé más de 50 años a su lado esta la hizo en Barcelona antes de que empezara la foto y siempre para mí ha sido un icono esta foto también va a la exposición de el título es la partitura esta casi la deberías de comentar tú no Juan Miguel mejor tú mejor tú yo yo aquí te cedo que nos digas dónde eres y tal que lo sabes tú mucho mejor que yo bueno esto la conocen todos ellos también del trabajo de Oriza de la tribu de Oriza de la tribu de Oriza y la India del año pues esta fue del primer viaje del año 2008 esta es digital es otra de las exposiciones que van a a la sala vincosa porque hago aprovechando esta foto hago un pequeño inciso para deciros que para una exposición de 179 obras hemos visto 3.000 que pertenecen a unos 2.500 fotógrafos y fotógrafas y hemos elegido 179 esta es una de ellas ha sido muy complicado muy difícil porque pasa igual que aquí que estamos viendo fotos y faltará y estaréis de menos muchísima gente vincosa tiene 200 metros de pared y en 200 metros no se pueden poner 3.000 fotos y ya con 179 nos han dicho que eran demasiadas bueno yo no he cogido para ver a Juan Pérez de la Torre uno de sus moros famosos porque quizás esta parte de Juan sea menos conocida para algunos quizás para las nuevas generaciones la nuestra nosotros conocíamos tanto la vertiente de los retratos y de las fotografías en la calle de los moros de Juan como los fotomontajes en las que él daba caña todo el que podía ir más siempre con humor con buen genio y tal pero era era un personaje tremendo porque yo creo que su forma de entender la vida y el humor que él tenía para él mismo se reía de él mismo y de todo el mundo ¿no? pero yo creo que eso es lo que le llevó a vivir tantos años y a superar los problemas suyos de enfermedad grave ¿no? varias veces me comentaba que cuando iba al hospital le decían los médicos no te queremos curar porque nos gusta que vengas y nos cuentes todos los chistes que nos cuentan siempre ¿no? era un hombre entrañable también para mí que vino muchas veces de acuerdo sé que muy amigo también de Juan Miguel lo echamos muchísimo de menos ¿no? vamos a seguir bien esta es una fotografía que está en el MoMA de Nueva York el Museo de Arte Modeno de Nueva York ¿no? el el director que había allí en los años 90 se me ha pedido Sarkovsky él quería envíe alguna fotografía de de fotógrafos españoles pero de una época y de un tipo rural y tal determinado yo le envié algunas fotografías de Juan Baca de Córdoba y eligió esta y otra que se llama el Espejo de la Sultana entonces esta foto que también se va a ver aquí en en la Bienal está en Nueva York hay una copia allí y otra esta es la mía y otra tercera que está en el archivo municipal entonces bueno Juan ha sido en vida el fotógrafo más premiado más reconocido en Córdoba porque además de que se le hizo un libro de más de 500 páginas más gordo que se ha hecho nunca aquí tenía la medalla de oro de la ciudad de Córdoba fue el primer fotógrafo cordobés en entrar en la Real Academia de Córdoba y también tenía la fiambrera de plata de la TMO y la medalla de oro de la Junta de Andalucía en el Día de Andalucía de la Cultura lo tenía todo yo no no he visto ningún fotógrafo que tenga tanto reconocimiento en vida lo que no vio fue la calle que tiene en Córdoba el que ya había muerto murió en el 2008 2008 creo que era así y la calle fue en el 2012 y yo siempre me acuerdo de él porque como la calle se sale a la calle desde el nuevo corte inglés que han puesto aquí en la sierra en Córdoba pues me encanta ver cuando pone ahí salida calle Juan Baca hay mucha gente que pregunta Juan Baca quién era así que fijaros que la mayoría de la gente no conoce a Juan Baca claro como es normal los fotógrafos sí vamos a seguir esta es de Juan José Martín que va a estar también en la exposición de de la Bienal y otra de de su mujer de Charo que como sabéis falleció no hace mucho y expresamente yo quería que que Charo también estuviera en esta Bienal porque ella vino muchísimas veces con Juanjo aquí a la Bienal de hecho en un cortometraje que están preparando sobre a foco porque cumplimos el año que viene 40 años en el salón del pleno del ayuntamiento aparece ya varias veces asistiendo a conferencias y tal siempre estaba por aquí bueno esta quizás sea la fotógrafa más de moda ahora mismo de la generación actual más de moda en Andalucía que es Cati Gómez de Úbeda que yo no sé la cantidad de premios que ha ganado años es una barbaridad el premio internacional es importantísimo esta es una foto hecha en Siria y también va a la exposición de Vincosa este es el general el que hizo la guerra del petróleo ¿no? con la esposa de Bush padre y la hizo Manny Roca que es un fotógrafo español que vive en Sevilla es sevillano que estuvo trabajando 10 años en el Washington Post y el Washington lo acreditó como fotógrafo en la Casa Blanca entonces imaginaron la cantidad de fotos que Manny tiene de actos sociales en la Casa Blanca de visita de líderes hemos visto ya algunas fotos de Felipe González con el presidente americano del rey del rey anterior también con con el presidente de la época en fin de y Manny hizo una exposición aquí en la FOP y me costó trabajo traer esta foto que va que va a ir al archivo porque claro estas copias del autor a mí me gustó tanto digo quiero esta fotografía tuya ¿no? y me dijo que era nadie dice no porque al salir del Washington Post le permitieron sacar unas 50 fotos para él para él trabajaba y sus trabajos eran del Washington Post eran propietarios el Washington Post además allí lo tienen todo muy preparado con contratos de todas las clases y no te puedes llevar nada y él quería algunas copias originales de las que se habían utilizado en su época para el periódico para la edición de ese día no del periódico y una de ellas era esta y entonces conseguí que trajera las 20 y tantas fotos que se pusieron aquí en la galería nuestra de AFOCO todas copias originales tuvimos que hacer un seguro y ir a por ellas expresamente a Sevilla devolverlas en manos no quería desprenderse de las copias originales suyas de época seguimos bueno este fotógrafo es Manolo Barranco que tiene el premio Andaluz de Fotografía igual que lo tiene Juan Miguel tiene Juan Jesús que hemos visto en una foto Jesús Jaime que también hemos visto en una foto es el premio más importante que concede la Federación Andaluz de Fotografía y Manolo Barranco siempre según Miguel Ángel Víañez Polo un médico internista de Sevilla que falleció hace unos años para mí la cabeza mejor puesta en la fotografía el nombre el intelectual más importante para mí en España de la fotografía y el único en España que ha hecho un diccionario de conceptos tendencias fotográficas que para mí es un libro de cabecera yo lo leo constantemente y dijo de Manolo Barranco que era uno de los tres neoexpresionistas más importantes del siglo XX en España a unos le gusta y a otros no Manolo Lama fotógrafo de aquí de Córdoba que con el que tengo una amistad ya de hace años él está siempre en el equipo organizador del avional de fotografía también desde hace ya no sé quizás veintitantos años y bueno pues cuando tiene tiempo hace sus exposiciones sus fotos esto es un trabajo que hizo en Madrid y que era muy interesante no era muy buen fotógrafo casta muy bien la escena en la calle otro fotógrafo ya prácticamente desconocido para los nuevos fotógrafos andaluces Manolo Torres de Cádiz tiene todos los premios internacionales ha habido y por haber de la FIA de la PSA en fin instituciones fotográficas más importantes del mundo es hijo predilecto creo que lo han hecho de Cádiz y en su época fotografiaba este tipo de modelos que eran chicas angelicales yo le pregunté pero Manolo ¿de dónde saca todos estos modelos que parecen vírgenes ¿no? helénicas yo que sé una cosa increíble ¿no? yo sé que eran las chicas que venían a trabajar de Inglaterra en la bodega de Odornio en la pared tienen todas un aire así como de extranjera y era hacía buscaba siempre una estética muy dulce muy especial en su retrato casi siempre de mujeres otro es fotógrafo andaluz de mi generación Mariano Cano fotógrafo de Jerez que bueno como tanto fotógrafo ahora ha tenido la suerte de hacer una serie de viajes y envió para su exposición en la galería Ignacio Barceló Nuestra de Afoco un trabajo sobre China y me regaló esta fotografía que va a estar también en esa exposición de Vincorsa de los 40 años este es el fotógrafo del que estaba hablando antes que decía que para mí era el intelectual más importante de la fotografía española Miguel Ángel y Áñez Polo era muy aficionado a los toros y luego también muy aficionado a los fotomontajes tipo onírico hacía y como además de médico internista era era químico le aplicaba no sé qué productos que le salían como burbujitas al papel como un relieve una burbujita aunque podíamos decir como un sarpullo en la piel pues lo mismo en la foto y luego pintaba a mano y tal coloreaba y la foto era una obra única esto no tiene precio una foto hoy de Miguel Ángel está en tasa alrededor de entre 40 y 50 mil euros cada foto hizo muy poca y regaló una serie de fotos taurinas aquí al Museo Torino de Córdoba que eso hoy no tiene precio esta fotografía es del año 86 y me la dedicó entonces para mí una fotografía como copia única y además firmada por el autor y un autor fallecido pues tiene todavía más valor seguimos fotógrafo que fue director del Centro Andaluz de Fotografía Pablo Julián que bueno generalmente conocemos de él casi siempre su fotografía que hizo en la época en la que trabajó como fotógrafo en el país todo muy de tipo político social pero también tiene una serie de retratos muy interesantes y cuando vino aquí a una sesión que se llamaba Los Fotógrafos en tu mesa en una taberna vimos esta foto me gustó muchísimo y me la envió para la exposición esta de Vincosa bien Pura Barranco fotógrafo de mi generación también de Córdoba que había nacido en Ceuta se afincó en Málaga y fue también eso Juan Miguel lo sabrás tú mejor que yo no sé si creadora de Aula 7 o co-creadora bueno ella estaba creo yo en el principio de Aula 7 ¿no? sí ella realmente no era fundadora pero cuando nos constituimos ya legalmente y eso fue la primera presidenta que la presidenta ¿no? bueno esto era lo que nosotros llamábamos unos radiogramas que eran unas fotografías que se hacían prácticamente como fotogramas ¿no? que luego se coloreaban se viraban y tal unas técnicas complejas y esto que luego ella le hacía una diapositiva una foto y ya sacaba copia ¿no? pero lo importante era el original ¿no? esto no es un original es una copia pues el original se lo quedó ella y no sé si hoy su hijo tendrá estos originales o no una mujer para mí muy agradable siempre ¿no? siempre buena amiga seguimos bueno esta es un fotógrafo sevillano pero que todo el mundo creía que era de Madrid ¿no? de Rafael Sanlobato Sanlobato es premio nacional del Ministerio de Cultura y cuando le dieron el premio empezaron a llamarlo periódico la televisión Canal Sud y tal pues se enteraron que era sevillano y no lo atendió ninguno y se me ha pasado 50 años en Madrid y nadie nunca se ha acordado de mí en Andalucía y ahora que manda el premio nacional ahora se acuerda ¿no? eso suele pasar sabéis aquello de que nadie es profeta en su tierra ¿no? murió también hace unos años este fotógrafo que hizo esta foto también murió hace hace pocos años era Alberto Chómez Alberto Chómez es con eso y tengo muchas anécdotas pero vamos tampoco no vamos a ser muy largo ¿no? este es un retrato de Tapia de Antonio Tapia y Chómez pues era en su época fue fotógrafo de la Casa Real viajó con los reyes con Juan Carlos y Sofía viajó a todos los viajes oficiales al extranjero él iba con ellos ¿no? y me contaba muchas cosas de lo que él vivía con el rey con la reina ¿no? la reina no quería que el rey Juan Carlos fumara y la reina ¿sabéis? habla habla alemán y este Chómez su madre era alemana y el rey lo llamaba para charlar con ellos y para fumar un cigarro porque Chómez fumaba y entonces cuando entraba la reina en el despacho Juan ya está fumando no, no, no ha sido Alberto las cosas que parece mentira no suena que los reyes pero los reyes son como todo el mundo y le pasan las mismas cosas que a los demás y me contaba cosas muy 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 graciosas de esto seguimos bien también según Miguel Ángel y Añez Polo este junto con Marranco y con dos o tres fotógrafos más él consideraba como uno de los mejores neoexpresionistas del siglo XX de España Antonio Covarsín de Badajoz esta es una de las fotos de la serie monstrua de esa serie tengo yo no sé de Covarsín debo tener unas 50 o 60 fotos no sé si la tengo completa pero casi este es él le pone el título de Drácula de Coppola él hacía la foto reflejando una fotografía normal en un espejo cóncavo de estos que se utilizan estos de como de aluminio que refleja la imagen totalmente distorsionada y a él le gustaba siempre no sé por qué la imagen distorsionada casi todas las fotos suyas son así bien uno de los surrealistas más importantes de toda la historia de la fotografía española Antonio Galvez fotógrafo extremeño que después de la guerra civil se tuvo que exigir porque hizo un fotomontaje con la plaza de toros hecha cinco veces como anillos que se iban achicando y en el último anillo colgó a un obispo de una grúa de la cuerda de una grúa y los arcos y se tuvo que ir de España en aquella época de los años 50 imaginaros lo que es colgar a un obispo de una grúa en una plaza de toros en aquella época esto es de una serie suya muy importante él hizo una carpeta con diez obras que le llamó el cofre y vendía el cofre por un millón de pesetas el ayuntamiento de Córdoba le compró un cofre y la junta de Andalucía le compró otra está ya muy mayor es muy extravagante podemos decir un artista con la palabra esa que todos entendemos lo que es un artista y un día en su apartamento de París tuvo que entrar la mujer llamó a los bomberos para que lo sacaran del cuarto de baño porque se había metido en la bañera llena de revelador de a ver si se le revelaba algo lo tuvieron que sacar porque estuvo a punto de morirse vamos a seguir Fernando Flores fotógrafo también importante muy conocido ganador del premio Mezquita de Córdoba de Madrid hizo una serie sobre el metro y esta es una de las fotos de aquella serie y de la exposición que en su época hizo la posada del otro que vino bueno Fernando Gordillo si habéis oído hablar de la escuela de Madrid ahí estaba Cuallador Gómez Gordillo una serie de fotógrafos que que crearon eso crearon no solo que ellos se llamaran la escuela de Madrid sino que toda la gente lo entendió que era un grupo que era realmente una escuela había un pueblo muy cerca a Madrid que era Pedro Bernardo y ahí se iban los fines de semana a hacer fotos de la gente del pueblo y tal y bueno rompieron un poco molde y en esa época del año 60 eran de los fotógrafos más conocidos fuera de España y esta es Cuallador otro de ese grupo que bueno también es premio nacional este es el primer premio nacional de fotografía la primera vez que se dio se lo dieron a Cuallador y esto es Fifi una hija suya esta tendrá ahora no sé 60 años por lo menos y bueno eran fotos muy sencillas pero que rompían completamente por lo que se hacía en España que era fotografía que iba por los caminos del pictorialismo ¿no? cosa muy muy antigua ¿no? cosas que en otros países ya hacía 30 o 40 años que no se hacían y en España todavía ¿no? y estos rompieron moldes y crearon unas imágenes totalmente diferentes a lo que se hacía antes de ellos ¿no? se hicieron muy famosos luego como Cuallador era el dueño de los transportes Cuallador era millonario tenía muchísimo dinero y compraba muchísimas fotos a la gente y también viajaba mucho al extranjero y llegó a tener unos contactos enormes con todo el mundo ¿no? tenía Cuallador murió hace unos años tenía una colección que para mí es una de las tres o cuatro más importantes de España una colección privada que depositó en el en el Instituto Valenciano de Arte Moderna allí en Valencia y que luego creo que le han recuperado sus hijos que que han hecho una fundación la fundación Cuallador ¿no? Seguimos Bueno si habéis oído que a foco tiene una galería que se llama Galería Ignacio Barceló pues está una fotografía de Don Ignacio Barceló yo le digo Don porque toda la vida cuando lo conocí todo el mundo le decía Don Don Ignacio cuando yo tenía treinta años pues tendría unos sesenta y para todos todos los jóvenes de esa época era Don Ignacio Arte Fotográfico era la revista más antigua de España de fotografía y creo que también una de las cabeceras más antiguas de toda la revista ilustrada y prácticamente nadie conocíamos la propia obra del fotógrafo de Cuallador perdón de Barceló Ignacio Barceló y cuando murió creo que fue en el ochenta y cuatro ochenta y tres ochenta y cuatro la viuda nos mandó cincuenta fotos para ponerlas en Córdoba y luego me las regaló todas quédatelas tú que ellos no tenían hijos y no por esto no se fijaron mucho de los sobrinos y las dejó aquí y esta obra va a ir toda al archivo municipal de Córdoba esta también esta foto en concreto también va a la exposición de los cuarenta años bien este es de apellido Quintanilla ni gordito como yo le digo yo también estoy gordito entonces me cae muy bien somos dos gorditos no es este era el hijo digo era porque falleció hace unos años era el hijo del alcalde de la Coruña y esto lo hizo José Caruncho que es un fotógrafo hoy profesional a los más importantes de Galicia bueno este este es el segundo premio mezquita el del año 84 Chiribella ganó dos veces seguidas primero con el doble y luego con esta y bueno al tercer año vino de jurado decíamos como gane otra vez se cargó el concurso Chiribella estaba muy de moda en aquella época además era rompía mucho fijaros que en esta foto desde aquí yo no puedo señalar con el con el cursor ¿no? pero si tú lo señalas si tú puedes Juan Miguel las líneas estas de aquí que salen esto este recuadro es foto totalmente foto y esto era la línea la de arriba a los lados que las pintaba en el Paspastú entonces integraba el Paspastú con la fotografía esto es muy sencillo pero hay otra que realmente hacía unos dibujos fuera en las propias cartulinas que parecían parte de la foto ¿no? se hizo muy famoso tan famoso que había algunos concursos yo iba a verlo en Puerto Real por ejemplo en la Libre de Expresión que cuando salió una foto parecida a esta y no era suya en el público entre público alguien decía esto es una chiribellada ya fijaros que para mí lo más importante que puede tener un fotógrafo es que te reconozcan por un estilo como le puede pasar o sea un cantante o un torero o tal tener un estilo propio en el mundo del arte es lo máximo que uno puede conseguir y a él lo reconocían inmediatamente en todos los concursos vamos a seguir ya bueno ya estamos entrando o hemos entrado ya en los fotógrafos españoles ¿no? José Ferrero esta foto también es grande bastante grande va a estar en la Bienal es una atracción y todo el mundo se pregunta ¿qué es? yo no lo voy a decir porque él me ha pedido que no lo diga nunca así que no diré lo que es pero una cosa que está en todos los edificios casi actualmente vamos a seguir bueno en los años 80 empezó un concurso que yo creo que vamos a ver las fotos de arriba se empezaron a dar por primera vez en la historia de la fotografía un millón de pesetas como primer premio de un concurso cuando lo normal como mucho pues Mequita no necesitaba en esa época 50.000 yo cobraría mi sueldo sería lo más de 70-80.000 por esa época en mi trabajo o sea que darle un millón de pesetas a una foto bueno ni siquiera había pintura que la gente pagaba un millón en España por un cuadro y hubo un concurso de uno de Planeta otro de Artes trae cuatro concursos otro que se originó en Valencia que daban un millón esto es de José María Llaurador de Reu que le dieron un millón de pesetas en el año 84 a esta fotografía esta también va a la exposición de los 40 años esta es la la primera foto en España que le dan un millón de pesetas y es una copia original firmada por él yo de Riva le digo Tito porque somos casi casi familia Dios le honor con Riva Pro puedo puede que pueda bueno de hecho monté una exposición entera en la Focus con las fotos de Riva y podría haber montado tres o cuatro debo de tener alrededor de unas 90 o 100 fotografías de Riva Pro todas digamos aquellas que son iconos en su obra que han ido marcando a época porque Riva y Juan Miguel creo que estará de acuerdo conmigo cuando salía un bodegón de Riva tomado desde arriba una foto cenital todo el mundo empezaba a mandar a los concursos fotos de este tipo cuando salía una chica con el pecho de nudo apoyado en una ventana todo el mundo cuando salía un caballito en un desván todo el mundo caballito buscando caballitos por todos los lados fotos en movimiento con una bandera americana todo el mundo buscando bandera americana porque se premiaban por todos los lados yo creo que ha sido un fotógrafo que ha ido marcando tiempo en la fotografía de concurso esto es la conocemos él pone ahí con peces pero en el mundo de la fotografía se le conoce como las pescaillas las fotos de las pescaillas un millón de pesetas de la foto bien Castro Prieto una de esas fotos que él mandaba al premio Mezquita esta de del año 83 que por aquella época Juan Manuel Castro Prieto era muy muy intimista y simplificaba al máximo todos los objetos importantes de una foto suya simplemente una botella y la luz e iba buscando ese juego de una foto minimalista podríamos llamar como veis siempre buscaba un objeto y luego buscaba un ambiente de luz especial de una pared con desconchones y tal seguimos bien esta es una de las fotos muy poco conocida yo diría que es desconocida de Juan Manuel Díazburgo el otro Juan Manuel en el mundo del concurso en nuestra época había dos Juan Manuel el famoso era Castro Pietro y Díazburgo de Cartagena y él me quería regalar una foto yo le regalé a otra y tal y no sé que vine a Córdoba una vez que había hecho unos retratos y este era su yaya su abuela me gustó tanto que me quedé con esta fotografía de la abuela de Juan Manuel a la que él le tenía un cariño tan grande que esta foto no mandaba ni a concurso ni a nada de nada seguimos bueno si todos hemos oído eso de que al campo no se le puede poner puertas pues aquí tenéis una puerta en el campo Julio Álvarez Llagos que también el hombre está superando una enfermedad delicada y parece que va bien está muy animado está otra vez trabajando haciendo cosas él ha venido bastantes veces a Córdoba tenemos en el archivo hay bastantes obras suyas de un encargo que le hicieron para el proyecto de la guitarra en fin es una época también en que Madrid se origina una serie de fotógrafos que se hicieron importantes en su época y que aparecieron por aquí en varias posiciones en la Bienal en el Mezquita Julio Álvarez Llagos seguimos otro Julio también muy importante este era el jefe de producción documental de cine y vídeo del corte inglés era su trabajo ya está jubilado Julio el Mópez Aguar que ganó el Mezquita con esta foto que él le titula 10 caras yo siempre he contado tira tira para atrás la foto vamos a contar las caras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 contando con las dos que están abajo allí puestas vive cerca de Madrid en un pueblecito y se dedica ahora a su huerto y tiene unos trabajos muy interesantes en color en diapositivas de color de la zona de Las Vegas y de por ahí seguimos otro premio Nobel premio nacional no sé qué estaba pensando ahora premio nacional de fotografía Manolo Vilariño Gallego que hizo una serie se llamaba Bestiario y yo tengo 4 o 5 fotos de él y en el archivo hay otras tantas premio nacional del Ministerio de Cultura también Galicia uno de los fotógrafos más reconocidos y más importantes esta foto tiene una historia que hay que contarla muy breve porque es una fotocopia una fotocopia de color en la parte ya finalísima del Mezquita había 4 o 5 fotos una de ellas tenía que ser el premio Mezquita y estaba esta entre las 4 o 5 y en ese momento alguien le dice al jurado eso es una fotocopia se mira la foto se ve efectivamente una fotocopia de color y cómo le vamos a dar 100.000 pesetas que pagaba ya el Mezquita una fotocopia de color esto no dura ni tres teladiarios bueno en el salón el fallo se estaba haciendo en el salón de plenos del ayuntamiento estaba Vicente de Lamo un fotógrafo que fue profesor de la Escuela de Arte y Oficio de Granada y luego profesor en la Universidad de Granada de fotografía pero que anterior a esos trabajos suyos en Granada él vivió en Alemania y fue discípulo y secretario de Otto Steiner un fotógrafo muy importante allí y allí habían trabajado con fotocopiadoras de color que en España todavía no la había entonces bueno le preguntamos si esto tenía la misma perdurabilidad de una fotografía normal de un papel baritado exactamente igual si está guardado en un cajón durará lo mismo que pueda durar una foto revelada en un laboratorio de color o tal y efectivamente la foto se ha sacado para llevarla a la exposición esta de marzo y está exactamente igual exactamente igual que aquel día del fallo sigue autorretrato de Miguel Oriola como sabéis ha fallecido no hace mucho pocos meses Oriola terminó su vida como profesor de fotografía en la escuela EFTI de Madrid y allí yo lo vi bastantes veces también él vino a Córdoba cinco o seis veces y bueno otro de esos artistas como lo que contaba de Antonio Galvez cuando se metió en la bañera vivía al día él tenía allí fotos en el suelo en el salón de la entrada de la escuela EFTI y se ponía allí sentado en un sillón al lado de la foto y decía me compras una foto pero hombre que está haciendo que está vendiendo si me puedo dar 30 o 40 euros pero coño Miguel como hace es que tengo que cenar esta noche y vendía fotos para comer así como como se oye un pedazo de fotógrafo importantísimo en España como Miguel Oriola acabó así vamos a seguir esta foto es anterior a la foto de que todos conocemos del cura en la portería y tal de Catalán esto este es de de un fotógrafo de de Reu que hacía muchísimas fotografías de deporte y ya veis que bueno ese tipo de fotos se hacía antes de las famosas fotos de bueno ukalele ukalele en persona ahí tenéis esta del centro no me acuerdo el nombre como se llama ahora no me acuerdo la artista esta que está aquí justo en el centro bestia de azul se me va el nombre de esa esa la chica una de las chicas almodóvas de las películas de Almodóvas sabe quién es bueno esto era todo el grupo este del hortelano y de Almodóva y de ukalele y tal que en la serie esa de Cuéntame el hijo del más chico el Carlito la mayor hay una cosa que aparece en una discoteca en la que sale ukalele de verdad pero hay un personaje que es ukalele en la serie esa de Cuéntame una fotógrafa con la que se relaciona este chico este Carlos esta era las fotos famosas que ukalele hacía grande en un metro luego coloreaba y y las vendía esto fue una exposición de 40 fotos pero hecha en los laboratorios IGM de Barcelona en fotos de 40x40 estas son copias en Cibatron que es un tipo de papel muy especial para la fotografía en color vamos a seguir Rafael Navarro también muy famoso en la fotografía española muy famoso uno de los famosos suyos dísticos fue muy conocido por esta serie de dísticos que son fotografías pequeñas tiene 20-24 o una cosa así y la hacía con dos placas y bueno él vendió vendió bastante al principio de cuando empezó ARCO en Madrid la feria esta de arte pues vendió bastante fotografías y yo creo que es uno de los fotógrafos importantes en España otro de los fotógrafos que no sé por qué es menos conocido pero que es muy importante y ahora sí se le está conociendo mucho Rafael Roa fotógrafo madrileño que tiene una colección de retratos impresionantes además él estaba haciendo ahora un trabajo con la ONU fotografiando a los personajes que tienen el premio Nobel de la paz bien este otro fotógrafo que yo no sé por qué no le dieron al premio nacional super famoso Ricard Terrell esta fotografía suya de la Semana Santa de Zamboy un pueblo de Cataluña se hicieron famosísimas está muy cotizado por los coleccionistas extranjeros y tal pero bien ahí lo tenéis son fotos muy particulares esta es una foto también entre el autor que es Brown ¿no es? Sí Salvador Brown de Villarreal que él como veis hizo una serie de trísticos muy críticos en distintos temas y formó una exposición participó en el mezquita y ahí tuvo un premio luego me regaló esta foto y como veis un poco la descripción es para niños chicos ¿no? la bebida el coche roto y el cementerio ¿no? Sí seguimos bien otra fotógrafa muy 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 interesante de Valencia con unas fotografías también de expresionistas importantes que es Sol Marrade una chica que ha ganado bastantes premios que dejó la fotografía durante unos 10 años y ahora la está retomando otra vez está haciendo si ponéis Sol Marrade y os metéis en su página en su página hace cosas muy creativas muy llamativas el famoso Tony Catano uno de sus bodegones la última de las últimas exposiciones que hizo de los últimos trabajos muy diferente a los a los a los a los a los a los habituales de de las frutas y tal esta es otra de las fotos que van a la exposición de de Vincosa de de los 40 años en marzo y bueno este también es premio nacional de fotografía también ha fallecido hace unos años Vicente Torregrosa fotógrafo valenciano muy dinámico allí en el mundo de la fotografía en Afobar la agrupación de allí de Valencia ¿no? de él viajaba todos los años con Ruló a Alemania donde él tenía unos clientes y tal él representaba unas firmas de abanicos y de bolsos bastante buenas de Valencia y hizo allí una serie que era nunca más muro después de la caída del muro hizo antes y después ¿no? esta también es otra de las fotos que van a esa exposición de marzo bien otro fotógrafo muy interesante muy conocido en el mundo del concurso y tal es Vicente de Peiró de Logroño que sigue trabajando y haciendo buenísimos retratos este también tiene una serie de fotos premiales en el mezquita es más o menos de nuestra época esa primera generación de la que hablábamos de la mía también de la dejo amiga bueno esta para mí es la foto o más más importante creo yo de las que tengo quizás también la de Ángel polita porque son personajes son personajes enormes en el mundo de la fotografía esto sabéis que esta fotografía la que todo el mundo conoce es quitando la palmera y el hombre que sale a la izquierda y dejando el retrato así Alberto Díaz Corda fíjate Juan Miguel que él me dedica esta foto aquí en mi casa en diciembre del 91 y pone Corda 92 yo no me di cuenta pero en ese momento lógicamente yo no me fijo estábamos charlando él estaba con mi bata con mi bata cuesta y había venido con una chica de 18 años sin pedirle permiso al padre que me iba a meter aquí a todo el mundo en un follón si el padre hubiera denunciado nos cierran hasta la bienal entera ¿sabes? No, no te preocupes el padre estaba muy contento pues atrás era ¿sí, no? Ya ves La Chama como decía decía Chama una chica de rojo que era preciosa y la chica estaba también con la bata de mi mujer y él con mi bata entonces yo llego aquí después de revisar las salas que al día siguiente se inauguraba la bienal él tenía una exposición en la bienal esta foto también estaba en la bienal y cuando llego aquí hablando con él una serie de cosas que pasan me regala la foto pues me enseña me enseña la vertical y me dice este es el original así es como yo hice la foto ¿no? pues lo vale y la chica resulta que cuando se va me dice mi mujer tenemos que ir mañana al corte inglés todavía no era el corte inglés era galerías preciadas galerías preciadas tenemos que ir a galerías preciadas y era el puente de la inmaculada digo y eso te hace falta alguna gente y dice que tengo que comprarme braguitas digo ¿cómo? y si te hagan un cajón lleno dice sí pero se la ha llevado toda la chica amiga de Alberto le dije a mi mujer que había venido con las braguitas puestas son cosas increíbles y le dije a mi mujer que tenía más o menos entonces el tipo de esta chica y dice oye no tendría una braguita para prestarme le abrió el cajón y dice coge lo que necesites y las cogió dábamos el tubo que decir déjame dos a otras para esta noche y para mañana y este bueno cuando yo le ofrecí un ron me dijo que era una porquería el ron que yo tenía aquí ¿sabes? le pregunté ¿qué quieres hacer mañana? lo primero que me dice mañana comer jamón ibérico si vosotros tenéis coxina allí en Cuba para dar y regalar dice sí pero no los curamos yo quiero probar el leste ibérico y nos fuimos muy cerca de mi casa que hay un don jamón y allí se tomó su leste tú lo conociste yo creo que mucho más que yo ¿no? sí es fenomenal vamos a seguir bien esto es para mí uno de los fotógrafos italianos más interesantes que yo he conocido Alessandro Bavari os recomiendo de verdad que anotéis el nombre y entréis en la página que vais a ver cosas increíbles hay una serie se llama Sodoma y Gomorra que es espectacular fijaros todo lo que se ven ahí son muñequitos que van subiendo a esta especie de escultura que es el personaje y tal que están poniendo las partes del cuerpo y lo están construyendo y demás si entráis y veréis hay fotografías que tienen más de dos mil cosas metidas en una foto más de dos mil vamos a seguir esta fotografía la compré me vendió Rivas Pro alguna fotografía de fotógrafos del este él conocía muchos fotógrafos de Rusia Hungría y tal pero tenía alguna foto de André Precia que es una señora yo creo que ya o es muy mayor ha fallecido que llegó a ser ministro de cultura de Bélgica y esta es una de las fotos que esa señora que había sido fotógrafa antes había hecho seguimos aquí no había como veis el sombrero está recortado y pegado y además lo dejaba así para que se notara porque era un fotomontaje era un collage y ella recortaba y pegaba y así era como se tenía que ver porque porque va a fotografiarlo y borrarlo y no sé cuánto para engañar a la gente yo no engaño a nadie esto es un montaje y lo enseñó como lo que es un montaje el maestro del color Franco Fontana Franco Fontana fotógrafo italiano famosísimo era el fotógrafo más conocido con su fotografía en color unos paisajes con unos niveles de colores impresionantes que hacía por la Toscana y tal y la anécdota que me pasó con él esos fines de semana que yo tenía que atender al fotógrafo es que nos fuimos llevábamos tres o cuatro años en una sitia enorme nos fuimos fuera de Córdoba a cinco o seis kilómetros y veíamos allí unos llanos enormes todos muy secos y estábamos hablando de esto si hay que ver con los paisajes que tú has hecho en la Toscana aquí no haría nada decir ¿qué voy a hacer aquí? si todo está amarillo aquí no hay está todo seco esta mano y él era bastante más alto que yo y me tenía cogido con la mano por encima del ombro dos amigos allí hablando y pasa un tío con un tractor a quince o veinte metros para el tractor enfrente de nosotros nos mira y sigue con el trato y se va y dice Franco Fontana que habla que ha dicho yo pienso que cree que somos mariquitas y estamos ligando aquí yo digo un tío delgado y alto echándole la mano a un tío más chico y más gordo en mitad del campo al sol en el mes de junio o julio todo seco con nadie alrededor y dice Franco Fontana entonces los españoles siempre está pensando en el amor en el amor sigue bueno otro fotógrafo a mí no me ha gustado nunca mucho este fotógrafo pero entiendo que sus fotografías son muy difíciles de hacer y siempre iba buscando la oscuridad Humberto Rivas fotógrafo argentino que se asentó en Barcelona y que también es premio nacional de fotografía seguimos fotógrafa holandesa Hannah Decker le llamaba la andaluza holandesa una chica muy alegre muy alegre como no os podéis imaginar pero siempre iba vestida de negro rubia muy delgada premadamente delgada pero siempre muy alegre y que le encantaba Andalucía vino muchas veces a Córdoba y a otros sitios de Andalucía y hizo mucha mucha amistad con mi mujer la llamaba le pedía recetas y le hablaba de no sé qué y nos reímos un montón un día porque hablaba español y bien pero con una acentuación poco decía Pepe está tu mujer ¿qué quieres Hannah? dice que voy a hacer una cena para amigos míos aquí en Rotterdam y quieras una cena española entonces le quiero preguntar cómo se hace el salmorejo mi mujer le dio la receta y sabe que el salmorejo lleva pan pan duro le puso un diente de ajo pan duro no sé cuándo y al siguiente llama y dice ¿está Isma por ahí? digo sí digo ¿qué quiere Ana? dice que es que en Rotterdam no hay pan duro no hay pan duro dice mi mujer dice pues a mí va a comprar pan y déjalo tres o cuatro días verás cómo se pone duro contestación de la blandesa uy qué buena idea has tenido sigue este no sé si tú lo conoces este fotógrafo a Jan Dominique Dale ¿lo conoces? sí 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 vive en Fongirola no no él vive cerca de Burdeo bueno sí pero ha estado viviendo en Fongirola vivió unos años en Fongirola y tuvo amistad con Jesús con la gente de Compepearia y tal mismo amigo de Jerónimo de Jerónimo sí y bueno este fotógrafo está constatado que más kilómetros hacia el año en el mundo trabaja para editoriales estos libros que vemos a lo mejor en el corte inglés que los venden luego muy baratos son libros muy gordos de Egipto una fotografía impresionante muy costeado y tal y luego nadie los compra pues llegan las destas de Navidad no sé cuánto y a lo mejor te venden un libro de estos que vale 200 euros que lo venden por 20 o 30 pues es el que hace la foto para la mayoría de esos libros siempre está viajando y cuando va a hacer un libro sobre Egipto pues imagina la cantidad no es un libro como nosotros entendemos Egipto como fotógrafos sino es un libro donde aparece la gastronomía las obras de arte lo otro muy documental el turismo este también no sabía que había fallecido este Jun Siraoka que leyendo precisamente la noticia de que había fallecido en Japón en japonés vi que se cree que ha sido uno de los fotógrafos más importantes de la historia moderna de la fotografía japonesa eran fotógrafos muy muy extraños decía que lo que quería fotografiar era el espíritu de las cosas el instante el ambiente la foto esta de abajo a la derecha es una foto que hace desde la ventanilla de un autobús por una carretera de aquí de Andalucía llena de polvo no sé cuándo ya él quería lo que él estaba viendo ahí el polvillo este ahí en la carretera y tal y es una fotografía que es muy muy complicada de entender porque los fotógrafos del mundo oriental primero que para ellos la izquierda está a la derecha y lo de arriba hasta abajo o sea su manera de encuadrar y de ver la fotografía es totalmente diferente y luego me regaló estas cuatro fotos y en la primera se pasó media hora para regalarme la foto estábamos en una habitación de aquí del hotel Miriam y empezó a escribir cosas por detrás tiene todas las fotos llenas de escrituras todas y el que venía con él Filipe McIntyre que iba traduciendo del inglés dice es que él te está regalando una parte de su vida Pepe tienes que entender bueno pues como habéis visto los japoneses haciendo ahí agachando la cabeza iba a ir dando cabezazos y tal y él me decía y esto lo hice no sé qué y esto es un momento de mi vida que me pasó no sé cuánto y esto quiero que lo guardes y lo cuides como yo lo cuidaría y así es en japonés y en inglés y cuando me regaló la primera digo ya no me regalen más porque vamos a estar aquí cuatro horas para cuatro fotos la otra ya escribió un montón de cosas pero no tuvo la ceremonia era una verdadera ceremonia además de media hora para regalarte una foto increíble bueno el otro fotógrafo este fotógrafo de Riga ¿cómo se llama esto? no me acuerdo ahora del nombre de León y de Astugalés de León y de Astugalés del fotoclub Riga de esto bueno yo tengo otra foto muy llamativa que es la que se utilizó de cartel de la primera linaje el retrato ese de la mujer con la cara pero también tengo esta y fijaros que esto ellos le mandábamos nosotros y arriba organizaba aquello todos los carretes caducados se los mandábamos para allá las cajas de papeles ya pasadas se las mandábamos para allá y hacía esta foto yo no sé cómo esta gente trabajaba el rendimiento que le sacaba a un carrete caducado y a un papel caducado esa exposición era fantástica una de las exposiciones que tú recuerdas en tu vida fotoclub Riga eso era increíble la técnica que tenía pero los materiales cuando sabíamos que estaban trabajando con lo que desde aquí se les mandaba y era todo lo que nos queríamos y luego nos mandaban una exposición de este tipo unos artistas increíbles seguimos Luis René Morilla que es un fotógrafo argentino también muy conocido que bueno en la FIA ya saben lo que pasa cuando alguien de la FIA extranjero viene por aquí en esa época Henry Pami me llamaba oye que va fulano atiende el hombre en Córdoba y tal vino este que era argentino con su mujer porque querían ver la Semana Santa de Andalucía estuvieron aquí dos días en Córdoba estuve con ellos los dos días y luego ya hicimos una amistad que ha durado muchos años ha estado crecido también hace creo que muy poco vamos a seguir fotógrafo alemán que vive en Sevilla Michel Saske que también es profesional y también se ha dedicado mucho a trabajar para la Junta Andalucía para libros de tipo turístico pero que tiene grandes conocimientos que trabajó en laboratorio y en casa alemana de máquina sobre objetivos sobre cámaras de fotos tiene una buena colección que puso también aquí cosas en la Bienal de Fotografía hace cuatro años muy bien seguimos Osvaldo Cipriani fotógrafo que ha sido ha vivido muchísimos años de profesor allí en Alcalá de Henares en Madrid en la escuela de allí de fotografía y bueno él hace este tipo de obras que parte foto parte está pintada parte está coloreada y tal sobre temas casi todo lo que más le interesó es la mitología griega y romana para mí es uno de los maestros maestros de la historia sin duda Luis Rauta otra exposición memorable memorable además esto cada vez que yo he prestado la exposición me han pedido un mes más dos meses más esto se lo llevó una vez la caja Extremadura lo tuvo un año entero dándole vuelta a foto Extremadura impresionante son fotos hechas por él las que yo tengo son reveladas hechas por él con los sellos suyos todo esto tengo 30 fotos en blanco y negro y 20 en color que se le está yendo el color está poniendo un poquito ya rosa magenta 40 años ya yo la tengo desde el año 85 y fíjate lo que pasó tuvo la exposición esta exposición la tenía la viuda él se había casado dos veces y la segunda mujer cuando él muere la segunda mujer el hijo dice yo no yo fotos de mi padrón no tengo habla tú con mi madrastra la llamo que vivía en Suiza me manda una caja con las 50 fotos se hace la exposición y yo se la devuelvo un mes después de que acaba la exposición y al llevarla a correo me dice el señor de allí yo hombre quiero que esto con un certificado de manera que nos aseguremos de que va a llegar y dice pues tenemos una modalidad de que si usted paga no sé cuánto más si no lo recogen se lo devuelven y menos más que hice eso porque al año me devuelven la caja con las 50 fotos entonces yo pensando que lo tenía la viuda empiezo a localizarla empiezo a estar no hay manera ya no vive donde vivía los teléfonos ya no son los mismos no responde hablo con el hijo en Argentina y me dice que él no quería saber nada de esta mujer de lo que había pasado que no quería saber nada y que hago con esto te lo mando a ti y dice no, no, no eso te lo quedas tú a ti te lo mandó ella ya te lo reclamará ella pues desde el año 85 lo tengo yo y considero que no es mío yo lo tengo digamos como en depósito en custodia no sé si algún día esta señora pues ya esta señora en el año 85 tenías por lo menos sesenta y tantos años ya habrá fallecido seguro y qué hago yo con esto pero que ya sea es depositarlo en el archivo municipal de Córdoba y si alguien lo reclama que el hijo desde luego no seguimos Raúl Cañivano tú conoces Raúl ¿no? sí, claro pues lo mismo también hice aquí una exposición con Cristóbal Lara o dos y me regaló esta foto y esta también va a la exposición de Vincursa hoy es uno de los fotógrafos más reconocidos en Cuba sí, sí, sí ahora ha llegado bastante lejos la verdad es que es muy bueno es muy bueno muy bueno nosotros nos acompañó en Cuba por el recorrido que hicimos por La Habana cuando hicimos el taller de fotografía allí hace algunos años y aquí estuvo también invitado a Manolo Lama cuando fue lo mismo porque tú sabes lo que le pasó a Raúl cuando estuvo en la Bienal vino con la ropa de verano entonces yo le di un abrigo mío que allí no tienen ropa de invierno claro y le di el abrigo y se facuba con mi abrigo y allí lo tiene ahí me decía mi gordito como allí no lo usan y cuando fue Manolo Lama dice ¿cómo está mi gordito? dice pues tu gordito está todavía sin abrigo el abrigo lo tiene yo no sé dónde estará el abrigo esto sería el año va a ser el 99 o por ahí cuando vino pues sí porque fue el año que me escribí a Cuba y se ha puesto muy gordo sí sí una buena vida una buena vida se ha separado de su mujer no sé qué historia esta es una de las fotos que a mí me gustaron siempre toda la vida cuando se la vi a Renzo Mazola de Italia y la cambiamos cambió esta foto por una mía este otro de los fotógrafos exquisitos de allí es como un PP área de allí de Italia ¿sabes? es muy pulcro uno encuadre es muy estudiado unos tonos fijaros los tonos estos como casi un skyline ¿no? altas luces muy delicado todo muy bien este no es extranjero ¿eh? este no es extranjero este es autónomo todo lo que habéis visto son fotos de estos y al final digo voy a poner una foto para que veáis alguna foto mía ya le expliqué a Juan Miguel un poco la anécdota de esta foto es que la en el año 81 cuando se crea Foco pues entran algunos profesionales que quieren estar en la asociación la nuestra era una asociación amateur ¿no? y uno de ellos Pepe Jiménez pues era un fotógrafo de aquí Córdoba de los más famosos los más conocidos y tal con una tienda en el mejor sitio de Córdoba y tal y bueno a ellos le enseñábamos nuestras fotos ¿no? y siempre decía esto no vale nada esta foto tú no sabes hacer fotos y tal y siempre me decía eso que yo no sabía hacer fotos y tal y un día le enseño esta foto y dice caramba dice esta sí es una foto buena esta es la mejor foto que has hecho tú en tu vida y luego añade dice la única vamos así que ahí tenéis un poco 40 años de mi vida en fotos con mis amigos con las cosas de la venera y a vuestra disposición para contestaros a lo que queráis bueno podéis encender vuestros micrófonos si queréis vuestras cámaras y preguntarle aquí al amigo Pepe espero no haberos cansado demasiado ni tal porque bueno son muy interesantes por recuerdos personales porque cada foto mira en la época de la pandemia los dos meses de marzo abril del año pasado yo por las tardes iba sacando una cajita y me ponía a ver algunas fotos me tomaba mi cafelito y no sabéis lo que he recordado los amigos con las fotos en la mano pero yo sigo sin acostumbrarme a ver las fotos como las estamos viendo en una pantalla yo tengo que verlo en la mano yo diré que algunas fotos todavía huelen a fijador todavía es distinto me pasa igual yo el periódico tengo que comprar periódico y leerlo y tenerlo en la mano y abrirlo y subrayarlo y tal y tener un trozo esa foto de como habéis visto de Corda del Che Guevara o la de Añez Polo o de Cobarcy que muchos de ellos de estos fotógrafos han fallecido ya y lo recuerda recuerda todos los momentos en las tabernas de Córdoba en las exposiciones en las bienales en las charlas en esas reuniones en el Hotel Alfaro que nos metíamos allí a las 10 de la noche y salíamos a las 7 o las 8 de la mañana todo eso es una vida entera en la fotografía A ver que os interesa Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la exposición porque ha merecido la pena ver tantos autores y sobre todo admirar que sea una colección privada todavía Muchas gracias Gracias a vosotros por haber estado ahí Yo todas estas fotos las 1500 todas las voy a donar al Ayuntamiento de Córdoba porque yo hablé con mi hijo en la época precisamente el año pasado la pandemia además yo tengo 71 años tenía 70 y como estaban poniendo las cosas así tan duras y no sé cuánto digo si yo me contagiaba qué pasa con esto quería resolver ese asunto con ellos tengo un hijo que tiene 42 años y una hija que tiene 48 mi hijo vive en Madrid y mi hija aquí en Córdoba y los dos con toda sinceridad papá a nosotros nos interesan las fotos donde estamos nosotros con nuestra madre contigo no sé qué los viajes que hacíamos en fin las cosas familiares pero esto es tu vida tu colección y tal primero no tenemos sitio donde guardarlo no tenemos no sabemos cuidarlo y tal y claro yo vi aquí en Córdoba como un fotógrafo profesional compró el estudio de otro y todo el archivo de fotógrafo lo estaba tirando un contenedor había fotos fijaros entre ellas yo metí la mano allí en el contenedor y por casualidad saqué una placa y era un retrato de Manolete del torero Manolete y además sin cicatriz antes de que tuviera la cicatriz y yo le dije pero qué estás haciendo Antonio le digo qué estás haciendo pero qué estás tirando aquí se puso muy nervioso recogió las cajas que había tirado y las metió otra vez en el local más tarde me enteré que lo tiró y tiró 50 o 60 o 70 años de la vida de Córdoba de los toreros de los artistas de la gente del teatro de los escritores de los políticos de una ciudad entera ya había retratado en su estudio mi foto de primera comunión fue en ese estudio el estudio León y cómo lo estaba tirando y le digo a mí no me pasa esto yo las fotos que tengo de mis amigos no pueden ir a un contenedor claro porque luego llegan y yo me muero y qué es lo que le interesa a mí andar al piso y ya está coger el dinero que pueda como todo el mundo pero las fotos las fotos se las van a llevar las van a guardar ya me dijeron que no estupendo entonces ya rápidamente supe lo que hacer me fui a ver al alcalde y me dijo que encantadísimo el archivo de Córdoba se puede consultar a través de internet todas las fotografías están digitalizadas todas tienen una ficha muy completa como la hacen los archiveros y hay unas 200.000 fotos antiguas pero la fototeca contemporánea lo que nosotros hemos llamado fototeca de Córdoba viene arranca desde el año 81 para acá que es cuando el ayuntamiento y a foco empezamos a hacer cosas de fotografía en Córdoba y es donde están fotos de todos estos fotógrafos que habéis visto hay unas 1.400 ahora van a tener 1.500 más se va a formar hay una colección de casi 3.000 fotos del año 81 aquí fotógrafos de Córdoba andaluces españoles y extranjeros y ahí es el sitio donde mejor va a estar y estoy yo tranquilísimo y muy contento de que vaya a quedar guardado ahí algo que en Málaga no tenemos aquí es bastante complicado pues el archivo municipal es el mejor sitio de todos porque ahora cuando queremos por ejemplo para esta exposición queríamos tirar del año 45 hasta el 81 ese primer bloque lo que hemos llamado los predecesores los que estaban antes de a foco y las fotos están en el archivo y esa foto que habéis visto de Miguel Ángel Martínez la fotocopia en color está igual está todo tan igual de los 25 premios mezquitas porque hay 24 y uno de honor que le dieron a Juan Vagano 25 vamos a poner 13 en la sala pero tenía que ver cómo están todos todos o sea los 25 desde el primero del año 83 hasta aquí cuando yo fui al archivo iba en compañía de un fotógrafo del diario de Córdoba un amigo Antonio González que habéis visto la foto y sale en la corredera y cuando sale la foto del premio mezquita estamos viendo esto y sale la fotocopia de color y Antonio González dice ¿lo que pasa? ¿le has visto algo raro a la foto? dice no que está mejor que tú ya verdad o sea la foto tiene pues tiene no sé qué tendrá treinta y tantos años la foto y no tiene achacos ninguno yo sé pero la foto o sea que el archivo hay la suerte de que entró una señora hace veintitantos años que dijo que allí las fotografías deberían de tener el mismo trato que los documentos porque allí lo que le daban importancia era a la parte documental y entonces consiguió de la Junta de Andalucía del Ayuntamiento el archivo del Ayuntamiento pero consiguió de las dos instituciones unas cantidades anuales durante alrededor de unos quince años para contratar todos los años seis becarios se compraron tres escáneres y los pusieron a escanear todos los documentos y las fotos entonces ya te digo hay doscientas mil fotos escaneadas antiguas doscientas mil fotos y las mil cuatrocientas se pueden consultar y poner la medida y poner el nombre y poner donde procede sea del Mechita sea de la Posada de la Bienal de tal de una exposición fenomenal ¿no? fenomenal y yo creo que eso eso es un patrimonio hoy para fijaros lo que vale aunque esta foto nunca el ayuntamiento la va a vender yo tampoco pero la fotografía tiene un precio la fotografía tiene un precio porque el ayuntamiento de Córdoba me dijo que valorara las mil cuatrocientas fotos y yo fui preguntando a varias personas que se dedican a eso entre ellas a Bárbara Mu que su padre ya colecciona también fotografías y ella va mucho a la subasta y hemos dado un valor de cerca del millón de euros las mil cuatrocientas fotos y por lo que lo mío valga más o menos lo mismo porque hay fotos ¿cuánto puede valer la foto del chico? yo he visto tener que poder pagar treinta o cuarenta mil fotos por la foto y se firma por él de los que ya no puedo hacer una obra fíjate los fallecidos el cuallador Fernando Gordillo que murió también yo creo que había más fallecidos que vivo sí porque he cogido claro los que más suenan los más importantes y los más importantes ya eran mayores cuando los conocimos pues es lógico que sean los que más han fallecido pero yo he estado viendo por ejemplo tres platinotipias que hay hay una de un metro veinte de Isabel Muñoz que lo hizo para el trabajo de la guitarra que es un ella se se inspira en un cuadro de Julio Romero de Torres una platinotipia de 120 centímetros por 80 ¿sabes lo que vale eso? que además es copia única de Isabel Muñoz se vale un dinero pues le digo que yo hice un informe al ayuntamiento y sabía es que no tenéis fotos guardadas tenéis un patrimonio cultural y artístico de la ciudad de Córdoba ahí o sea que hay que valorarlo como tal si tú le metes en la cabeza eso al alcalde de Málaga al señor Torres no sé creo que es Torres de la Torre y por cierto el alcalde de aquí es muy amigo del de allí de Málaga y mía también pues mira ya se lo dije yo a mí digo habla con el señor Torres y dice que creen allí la fototeca de Málaga ¿sabes? y conserven pero es una pena hombre que se vayan perdiendo fotógrafos no sé es como como la obra de Juan Pérez de la Torre que hemos hablado ¿no? que va a pasar con toda la obra ¿tú crees que eso va a durar 100 años? yo creo que no como eso no vaya a un archivo municipal a un museo o a un lugar de este tipo luego tampoco en España no tenemos la fototeca nacional que debería deberíamos de tener una fototeca nacional y no existe y entonces bueno el centro andaluz tampoco tiene una fototeca andaluza lleva un montón de años el centro andaluz lleva no sé si es desde el año 81 ¿no? me parece lleva un montón de años pero y nunca mira que se han gastado presupuestos anuales con el centro andaluz no, ellos tienen una fototeca de las exposiciones que se han expuesto allí pero no una fototeca andaluza donde podría estar lo de Pared de la Torre donde podrían a lo mejor estar todas las fotos andaluzas que yo tengo podrían ir a esa fototeca andaluza ¿no? tu colección de fotos la de Manolo Barranco la de Ochoa yo que sé yo tengo una colección de Cuba allí en el centro andaluz claro, claro pero es una cosa muy limitada de una cosa que no es representativa de Andalucía es de su exposición pero no de los fotógrafos andaluces primero porque tú sabes que los directores del centro andaluz nunca han reconocido en Andalucía además que tres o cuatro fotógrafos además te lo decían así de claro ¿no? era Yane Espolo Jorge Rueda Carlos Pérez y el propio Manolo Falser que se reconoce así mismo ya está ya no había más ya no había más fotógrafos en Andalucía y fíjate los que hemos visto ya hay como trescientos más ¿no? yo creo yo estoy contento y tranquilo por esto que os cuento porque todas las fotografías allí van a percibir para siempre ¿no? hasta que llegue otro meteorito y nos mande a tomar morcillas todos pero mientras tanto estarán guardadas en el archivo eso seguro ahí he visto yo fotografías de mil ochocientos sesenta y dos son las primeras fotos que he guardado aquí además muy extraño porque de esa época las fotos solían ser pequeñas ¿no? pero son fotos de veinticuatro treinta son placas son papias de placa fíjate ¿no? bueno ¿qué pregunta se ocurre? ¿o qué me ha faltado? bueno pues se nos se nos ocurre nada no pero sí pero sí agradecerle muchísimo la presentación que ha hecho las fotos preciosas y las anécdotas y lo entrañable y la emotividad que hay en toda esta presentación darle muchísimas las gracias a Pepe hombre la verdad que es un lujo el haber visto esto y sería muy interesante que bueno que de aquí a mayo que dura la Bienal ¿no? pues pudiéramos desplazarnos allá a Córdoba y verla in situ la sala bien corsa que eso es mejor todavía más que verla en la pantalla a ver si nos experimentan a ver si nos experimentan bueno a mí me experimentan mañana y ya a partir de las dos de la noche ya puedo salir yo sé yo sé ¿hay por menos de 500? sí yo todavía no hemos bajado a 395 así que yo las noticias que tengo de un político amigo es de que entre provincias entre provincias se van a ir abriendo pero quizás hasta mediados de abril no permitan que vengan de fuera de Andalucía de hecho nosotros el ayuntamiento ha ha anulado la parte esta de la Bienal que son las actividades complementarias ¿no? que son las conferencias la conferencia la mesa redonda ¿eh? la el rally lo de las tabernas en fin todo lo que sea presencial todo eso los talleres todo eso lo ha suspendido pero ha dejado previsto un presupuesto para si a finales de abril la cosa mayo se pone potable y se puede hacer algo y puede venir la gente a Córdoba y tal ¿eh? hacer por lo menos tres o cuatro cositas presenciales entre ellas la presentación y la conferencia de Gervasio Sánchez y la presentación esta del libro que ya está haciendo Blumen ya está imprimiendo de la pandemia ¿no? esto que se han reunido doce fotógrafos extranjeros y doce españoles ¿no? y lo quiere Blumen presentar en Córdoba ¿no? aunque fuera con limitaciones de aforo y tal pero que pudiera venir la gente de fuera ¿no? claro ¿qué sentido tiene hacer catorce o quince actividades de este tipo si los de fuera sobre todo los andaluces no no pueden venir a Córdoba ¿no? entonces se ha suspendido esa parte pero ya te digo se ha dejado una cantidad presupuestaria por si en mayo ¿eh? a partir de la primera semana o la segunda de mayo se puede hacer algo ¿no? incluso prolongar un poquito esta aunque acaben las exposiciones que acabarían el veintitrés de mayo desde el veintiséis de marzo al veintitrés de mayo pues luego dejarlo en un par de semanas del mes de junio para hacer algunas cositas de estas si la cosa lo permite ¿no? así que bueno así estamos muy bien pues nada Pepe muchas gracias por compartir con nosotros pues todas esas vivencias tuyas y sobre todo esas imágenes ha sido muy interesante un auténtico lujo ¿no? sí, sí la verdad que sí que quiero también yo contarte la gracia porque ha sido súper interesante esas imágenes de tantísimos autores y ha sido un placer la verdad yo lo que como habéis visto es una colección muy heterogénea ya es normal pero ahora cuando alguien te regala una foto y además es amigo o empieza a ser amigo tuyo tú no le puedes poner condiciones yo hubiera preferido mira yo el tipo de colección que hubiera hecho en mi vida hubiera sido una colección sobre niños es uno de los niños los niños me encanta ¿no? de hecho la foto más conocida mía es la de un niño en una escalera en diagonal y me encanta porque son muy muy naturales porque además son muy extrovertidos la mayoría y aunque el mío para hacerle una foto tenía que pagarle cinco pesetas en la época ¿sabes? no se dejaba el puñetero no quería estaba ya aburrido ¿no? de su padre de tantas fotos y tal ¿no? pero yo hubiera mi colección hubiera sido esa pero claro un fotógrafo de Ucalele te regala esa foto ¿qué le dices? que no dice no mira es que yo lo que quiero son niños ¿no? prefiero otra o Cuallador o la del Che o el otro pues claro entonces va formando una colección que hay de todo de todo un poco ¿no? por eso los temas aunque en general quizá el tema que más predomina es el retrato pero hay un poquito de todo ¿no? yo sé que hay que los coleccionistas que han hecho colecciones sobre temas concretos sobre el paisaje el bolegón el desnudo tal ¿no? de Lucy Enkler la colección suya era sobre el desnudo ¿no? le gustaba eso porque a él su tema preferido era eso y las colecciones cuando se forman a base de regalos de intercambio y demás bueno pues al final ocurrir de todo un poco ¿no? también quizás si es más distraído que vea 80 retratos ¿no? sin duda la verdad que sí muy Juan Miguel hay preguntas hay una pregunta en el chat gracias he mirado antes pero si te pregunto una pregunta y daría agradecimiento ¿te has planteado hacer un catálogo con tu colección? ¿cómo? si te has planteado hacer un catálogo con tu colección si ya me lo ha planteado el ayuntamiento y lo vamos a estudiar ya para el año que viene cuando pase la bienal cuando yo entregue la colección ya no tengo tanta prisa yo quería donarla incluso antes de la bienal porque la directora del archivo municipal esta señora que lo ha hecho tan fenomenal se iba a jubilar pero ha pedido dos años más y se lo han dado yo quiero entregarle a ella mi colección porque es con la que yo he vivido 20 años de este tipo de cosas de consultar en el archivo de abrirme las puertas del archivo de llevarle cosas de cada vez que se falla el mezquita las 18 fotos premiadas van al archivo y las llevo yo y las entrego allí en fin y como ella ya va a estar dos años más lo vamos a hacer con más tranquilidad y plantea al ayuntamiento que sí que haga que haga un libro con unas 200 fotografías pero y qué fotos cojo yo entre las 1500 para esas 200 fotos difícil se lo que no está claro porque lo suyo sería no un libro sino un catálogo de la colección donde estuvieran todas pero hoy ya ese tipo de catálogo ya se tiende a ser los digitados vamos de hecho el archivo lo tiene porque tú entras en cualquier foto y consultas la foto y la ves con sus fichas y con todo en fin me planteó cuando yo le dije esto al alcalde me dijo sí pero esto tenemos que verlo en una exposición y tenemos que verlo con un catálogo de su colección luego se cruzó por medio la bienal y ha pasado una cosa que es que la sala vincorsa nunca nos la han dado a foco nunca siempre la hemos pedido y nunca nos la han dado nunca nos la han conseguido decían que en la foco no teníamos categoría y calidad para llenar la sala vincorsa y hasta cierto punto lo entiendo porque ahí cuando han venido exposiciones pues ha venido yo que sé una exposición de Martín Chambi o una exposición de Fontcuberta o una exposición de no sé qué personajes con muchos nombres con fotos muy grandes y tal y en la foco pues puede haber 7, 8 autores muy buenos pero luego los demás pues como en todas las asociaciones hay gente que está en la foco para aprender cómo funciona su cámara y ya está y entonces claro esta vez yo le dije al alcalde cuando hablábamos de la colección digo mira la foco nunca ha podido entrar la foco cumple 40 años eso era el año pasado el año que viene en el 2021 la foco cumple 40 años yo quisiera que pudiéramos exponer por una vez digo que me voy se lo diga así tal como lo voy a decir ahora que me voy a morir no voy a poner la foco y luego resulta que me voy a morir y no voy a poner la foco porque yo no expongo en esa exposición yo me he quitado de en medio como soy el comisario toda mi vida he tenido siempre el precepto de que el comisario no debe de participar en la exposición que organiza y lo voy a mantener cuando por fin una vez mi vida podía haber puesto yo me salgo de la exposición pero el alcalde me dijo bueno pero tenéis calidad y cuerpo como para llenar bien cosas y entonces cuando se me ocurrió la idea esta bueno vamos a coger lo mejor de la foco vamos a coger lo mejor de mi colección y del archivo nacional y extranjero y entre los tres vamos en cada pared a poner un tema y son diálogos diálogos entre Lucio Encler y Juan García Galvez de aquí y Franco Fontana y no sé qué con los paisajes con los paisajes los bodegones con los bodegones los mezquitas los otros tal y creo que va a quedar una cosa bonita donde se va a ver también la fotografía que se hacía del año 45 al 81 en Córdoba la que se hacía en España y la que se hacía en el extranjero o sea aquí estábamos totalmente atrasados los extranjeros iban por otro mundo y por otra historia y aquí todavía estábamos haciéndole fotos a la gitana que estaba pidiendo en la puerta de la iglesia entonces se va a ver un poco esa evolución de la fotografía aquí en Córdoba pero que yo creo que es la evolución en Málaga dentro de los sitios es lo mismo porque tuvimos muchos años fuera de Europa y cuando entramos a Europa empezamos a enterarnos de lo que se estaba haciendo por ahí claro ahora con internet y con el móvil con todo pues está al día de todo pero en aquella época yo para contactar con Franco Fontana tenía que llamarlo por teléfono y una señora me decía ¿en qué país quiere usted hablar? espere usted y te daba la conferencia a los 20 minutos o sea o a la media hora y luego te costaba un dineral esas eran las cosas de antes y escribíamos cartas que nos contestaban el fotógrafo un mes después cuando tú pedías algo una exposición alguna cosa ahora como estamos hechos ya las nuevas tecnologías creemos que siempre fue así pero la verdad es que eran tiempos de cartas y de llamadas por teléfono no había otra cosa en total que el alcalde lo vio bien luego el director de cultura general del ayuntamiento lo vio también muy bien y por fin a foco va a entrar en Pincorce después de 40 años ya era hora muy merecido muy bien muy bien bueno pues nada el resto de gente aquí en la chat pues te dan las gracias por tu aportación y muy contentos con la colegión pues nada Pepe nos vemos pronto en la tertulia dentro de dos semanas y los demás pues ya sabéis que también estás invitados muchas gracias muchas gracias hasta pronto adiós gracias adiós